... Soy de Ponte Deume, ahora estoy aquí residiendo en Ourense y estoy presentando aquí en el Centro Cultural de la Diputación de Ourense una exposición que consta de 20 obras acrílicas figurativas, son obras muy introspectivas que he realizado durante los últimos tres años y que transmiten un poco los sueños, las esperanzas las preocupaciones de cada persona realizando actos cotidianos del día a día son cuadros que creo que nos representan a todos en nuestros problemas diarios la exposición estará hasta el 3 de julio y bueno, espero que la visite todo el mundo muchas gracias Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.